¿Qué es la primera acción que pueden realizar? La primera acción que pueden realizar es llevar a cabo auditorías energéticas. Es el primer paso para medir y saber cómo está una PyME para poder tomar acciones. Otra es la implantación de sistemas de gestión energética. Hoy solamente el 5% de las PyMEs disponen de un sistema de gestión energética. Por otro lado, las PyMEs acceden poco a las ayudas que los distintos estados y gobiernos ponen a su disposición. Hoy solamente el 4% de las PyMEs acceden a ese tipo de ayudas.